Hola, buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy venimos a retar a los suscriptores ¡Comenzamos! Ya estamos aquí y hacía mucho tiempo que no hacíamos un reto para suscriptores y hoy incluso le ha dado a Ángel una vuelta de tuerca, ¿vale? Ahora os explicarán qué consiste porque va a ser muy chulo Sí, ya sabéis que creamos hace poco un canal secundario, ¿vale? Para llevar a cabo este tipo de retos, para subir las cosas que no tengan que ver estrictamente con el contenido de fútbol que subimos al canal principal Si no os habéis suscrito, lo dejo por aquí arriba para que podáis suscribiros y ya sabéis, ir y darle Vale, ¿cómo vamos a hacer ahora los nuevos retos para suscriptores? Vamos a seleccionar, o mejor dicho, vais a seleccionar al 11 que queréis que represente a los suscriptores de todos los que se hayan puesto ¿Cómo los vais a seleccionar? Simplemente dándole un like al 11 que más os guste y el 11 que pasados 3 días de la publicación de este vídeo tenga más likes será el que competirá en vuestro nombre Exacto, tan fácil como cuando terminéis este vídeo para que veáis en qué consiste bajáis en comentarios y hayáis participado o no Claro Vale, no hace falta No, que como yo he puesto el mío, quiero que el mío sea el más votado y no voy a votar a otros Claro No, si os gusta mucho a algunos, parece que está muy bien hecho y es muy competitivo es tan fácil como dejarle un like en el comentario y así se van acumulando y podemos ver quién ha sido el más votado Claro, podéis incluso votar a dos No tenéis por qué votar solo a uno Si os gustan dos, votad a dos Por cierto, si hay empate a los tres días, decidimos nosotros Correcto, el lunes será el día que cojamos el 11 que os representará a vosotros por lo cual tenéis todo el viernes, desde que veáis este vídeo todo el sábado y todo el domingo para hacer vuestros 11 Ya digo que es un reto complicado, eh A mí me ha costado tiempo hacerlo, así que es un reto bastante complicado Empezamos ya con las normas Por favor, apuntad bien Porque luego vemos a alguno que nos hace trampas O nos intenta hacer trampas Por cierto, no he dicho cómo lo vamos a llevar a cabo En el caso en el que no se repita ningún jugador de los 11 ¿Vale? Ni del nuestro al que nos compite Los enfrentaremos directamente en FIFA 22 a un partido uno contra otro ¿Vale? Obviamente sin jugar nosotros con ninguno de los dos equipos Simplemente uno contra otro y ya está A ver quién ganaría En el caso en el que se repita algún jugador que en este juego vais a ver que es probable que se repita alguno porque hay ciertas reglas que lo hacen Simplemente elegiremos una competición Me pongo, por ejemplo, Liga Española Y haremos una temporada con cada equipo Pum, pum Y el equipo que quede mejor clasificado Gana, así de fácil ¿Vale? Vamos a empezar, como digo, con las reglas del reto Son tres ¿Vale? Pero son complicadas Aviso 150 millones presupuesto máximo En Transfermark Tiene que haber mínimo Dos jugadores De cada continente O sea Ya son cinco jugadores Por dos Diez ¿Vale? Y luego Cuidado aquí Que esta es la regla Que lo complica todo No se puede repetir Ni nacionalidad O sea Tiene que haber Once nacionalidades distintas Ni liga Madre mía Once ligas distintas Madre mía ¿Vale? O sea Es un reto bastante Bastante complicado Y ya digo Que a mí me ha costado tiempo Porque claro Hay que poner dos jugadores de Oceanía Hay que poner dos jugadores de Asia Es complicado ¿Vale? Vamos a poner Vamos a empezar ya con nuestro once Si te parece Y vamos a empezar en portería Donde escogemos Andrés André o Nana ¿Vale? Portero Andrés no André o Nana Portero De Camerunés De la Ajax Por lo tanto Liga holandesa Por 15 millones ¿Vale? Yo creo que Es una buena En la liga holandesa había Había bastante tema Pero claro Los jugadores realmente Top Ya se nos suban de precio Entonces Yo voy a ir más o menos comprobando Que todas las nacionalidades cuadran Y las ligas no se repiten Y tal ¿Vale? Eso es porque Eso me puede haber colado Ya digo que Hay jugadores que los he cambiado Hasta tres veces ¿Eh? Porque claro Luego piensas en otra liga Que a lo mejor Tienes que elegir otra nacionalidad Y ya digo Que es bastante difícil Lateral derecho Odriozola De la Serie A ¿Vale? Liga italiana Español Odriozola Español Y europeo Trece millones ¿Vale? Ya tenemos Un africano Y un europeo Tú los vas contando Sí, sí, sí Centrales Nos vamos a buscar A Turquía Ojo, ojo Es que esto me encanta Es una combinación De lo más random Que puede haber A Turquía A buscar Un central Surcoreano ¿Vale? Que solo he apuntado Kim Como comprenderéis No he apuntado el nombre entero Porque era un nombre Difficilísimo Kim Que ojo Yo la verdad Que no lo conocía Pero tiene 11 millones De valor en transformar O sea que Tiene que ser Un central Bueno Seguimos sin repetir Liga Y gastas otro continente Y ya metes a uno De Asia Vale Centrales Vamos a Portugal Liga portuguesa Y ahí está jugando En el Oporto El congoleño Chansele En Bemba ¿Vale? Que a lo mejor Alguno me dirá Es belga No sé qué No Es congoleño Ya es internacional De hecho Con Congo ¿Vale? O sea que es congoleño Con esto ya gasto Los africanos Onana Y en Bemba Lateral izquierdo Liga española Marcos Acuña Un sudamericano Argentino Liga española ¿Vale? De momento Yo creo que no hemos repetido nada Y está todo correcto Deal money Que no lo has dicho 15 millones Y en Bemba 15 también Por cierto Que tampoco lo he dicho ¿Vale? Doble pivote Doble pivote Ya sabéis como me gusta jugar a mí Liga china Australiano Aaron Moy ¿Vale? 5 millones Me parece un chollo Para este juego Sé que los vais a poner Casi todos Porque es que Liga china Australiano Oceanía Ya que hay pocos jugadores Y encima Liga china 5 millones Es que es un chollo Para este juego Que cubre mil cosas Claro Y luego Nos vamos a por otro Sudamericano Que en este caso Juega en la liga brasileña Como es de Arrascaeta El uruguayo Vale Uruguayo No es argentino No coincide con Acuña Y no habíamos dicho todavía Ninguno de ninguna liga sudamericana Correcto No hay ningún problema Y gastas tu segundo Sudamericano Claro Hay que recordar que Puede haber tres Sí, sí Tres de una Y el resto Lo que pasa es que tiene que haber Mínimo dos Esto también hay que recordarlo Vale Media punta Liga francesa Un francés Ryan Cherky Jugador del Olympique de Lyon Por 20 millones Por cierto Arrascaeta Tampoco lo he dicho 16 Vale Muy bien Ahora ya estarías Con dos europeos también Y sigues sin repetir liga Pero el francesa no habías metido Ahora mismo tenía Tengo dos europeos Dos sudamericanos Dos Dos africanos Y un asiático ¿No? Y uno de Oceania Y uno de Oceania Correcto Vale O sea Me quedarían pocas cosas Por cubrir Sí, sí En realidad Vale Vamos al segundo de Asia Que en este caso es Ito Del Genk Belga Cuidado 7,5 millones Para un futbolista Que ha hecho Esta temporada O está haciendo Seis goles Y 13 asistencias En la liga belga Cuidado Vale Que a lo mejor es de los más desconocidos Es japonés No entiendo Es japonés Correcto Entonces es japonés No repites con el sudcoreano Y liga belga Que tampoco había salido Correcto En el otro extremo Un brasileño Ya sé que estabais echando de menos Un jugador brasileño Tiene que haber De la liga ucraniana David Neres Del Shakhtar Por 20 millones de euros Claro Es tu tercer Sudamericano Y solo te quedaría Un futbolista De Oceanía De Oceanía Que va a ser Obviamente El delantero Del Newcastle Chris Wood Por 10 millones de euros De la Premier League Correcto Que no haya salido todavía Vale Que a lo mejor Alguno me dice Gastar la Premier En Chris Wood Vale Buscar un jugador De Nueva Zelanda Ya no de Nueva Zelanda De Oceanía Que pueda jugar aquí También has gastado Un español En Odriozola Me refiero Y ha sido el último Que he puesto Claro Pero no no Muy bien Así has pasando Examen Completas las nacionalidades Porque hay Tres Sudamericanos Y ya Dos, dos y dos Correcto Y luego Ligas No has repetido Ninguna Eso es Has cogido de aquí Y de allá Pero no has repetido Ninguna Y el dinero Por lo que ve ahí La suma También te sale Si 147,5 millones Hay que recordar que Yo os voy dando tips Para cuando lo hagáis vosotros Aún me he dejado fuera La liga argentina Que hay muy buenos jugadores La liga rusa Por ejemplo Que se puede pescar cosas La liga suiza Que hay un par de equipos Bastante decentes O sea Que hay bastantes ligas Que he quedado Bueno Y luego por no hablar De las danesas Suecas Y todo esto Que siempre podéis encontrar Algo potable En los equipos Que juegan competición europea Sí, sí, claro ¿Vale? O sea que realmente Ligas no es el problema El problema es hacerlo todo Cuadrar Que cuesta más Pero se acaba haciendo De tal forma Os dejamos las reglas En comentarios Vale Bueno, en la descripción Para que no tengáis que escribirlas Sino que la tengáis ahí Directamente plasmada No, mejor en comentarios Pondremos un comentario Destacado y fijado Y ahí ya la tendrán Y simplemente Es bajar y ya está Recordar Para votar Hacer vuestros onces ¿Vale? Hacerlos Que de verdad Que luego el vídeo De después será chulo Si no os apetece hacerlo Pues por lo menos votar Claro, votar A los onces Si no te apetece ponerte Que te cuesta más rato Nada te cuesta bajar Y decir Oh, qué bueno Me ha gustado Claro Le doy una manita Eso es A ver, que yo digo Que me ha costado un poco Pero a lo mejor Ha estado 20 minutos O sea Que si os aburrís este fin de semana Que seguro que tenéis 20 minutos sueltos Pues es algo chulo para hacer Sí Y como seas el elegido Será muy divertido Ver qué pasa Cuando se enfrenten los equipos O cuando jueguen en una liga Claro Imagínate a este equipo Y por cierto Podríamos incluso ponerle nombre Al equipo, ¿no? Se puede eso En vez de jugar Colocando a estos jugadores En el Barça Se puede poner Que tenga el equipo un nombre Y que reciba el nombre En el FIFA De ese suscriptor Lo miraré Espero que nos pongan el nombre Porque estaría bien chulo Hola, soy Marcos Y mi once es este Y que luego tu equipo en la liga Para ver cómo queda Se llamará Team Marcos Lo miraré Pero... Estaría chulo, ¿eh? Pero... Que dejen su nombre por si acaso Ah, y es más Que se me había olvidado Para animaros A participar ¿Vale? El que gane Podrá elegir Las reglas Del siguiente reto Vale ¿Vale? Así que Participad Si ganáis Obviamente Nos pondremos en contacto Con vosotros Para que elijáis Las reglas Del siguiente reto Sí, que puede ser más fácil No, puede ser lo que ellos quieran Claro Pero tienen que ganarnos Que lo veo bastante difícil ¿Vale? Así que nada chicos Ya sabéis Participad Dejad un like en el vídeo Suscribíos al canal Pasadselo a la gente Que creáis que le va a gustar Y que va a querer participar Que yo creo que es una cosa chula Para hacer Y nos vemos Mañana Con un vídeo Nuevo Chao Chao Chao